En una visita de cortesía y sin abordar el tema de seguridad, el Bronco sostuvo este jueves una reunión con el embajador de Corea del Sur en México, Chung Bi-hob. Fue minutos antes del mediodía que el diplomático coreano arribó al Palacio de Cantera donde fue recibido por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Ahí en privado ambas partes dialogaron sobre la cultura del país asiático y sus intenciones de seguir invirtiendo en Nuevo León. Al término del encuentro, el Bronco y el Tigre volando, significado del nombre del diplomático, intercambiaron presentes y se comprometieron a trabajar muy de la mano. Momentos antes de salir, Hoh firmó el libro Visitas Distinguidas en donde en español plasmó un mensaje para los nebuloneses. Es muy importante. El presidente municipal estaba preocupado, me he necesitado tranquilidad también, colaboración. Vamos a suplir lo que no hemos hecho porque necesitamos que ya funcione todo bien y es un compromiso que tenemos que cumplir. Tenemos que hacer esas ayudas. Vamos a los otros para que se nos recuerden. Bueno, en el mundo, no hay algo gratis. Gracias, para celebrar una cooperación, una coordinación. Es un sitio. Gracias. Gracias. Gracias.